Con actos culturales y también mítines informativos llevaron a cabo esta celebración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera Uso. César Loza, presidente de esta organización, habló para Enlace Noticias. Hoy hemos estado no solamente aquí en Barranca Bermeja, sino en diferentes áreas del país, hablando con los trabajadores, haciendo los mítines informativos, reconociendo el valor de la lucha de hombres y mujeres que han hecho posible que este sindicato cumpla 100 años. Estas actividades se realizaron en todo el país, en especial en Barranca Bermeja, donde los trabajadores estuvieron acompañando estas jornadas culturales y también informativas. Escuchemos a algunos de los trabajadores. La Unión Sindical Obrera ha sido como la base, el talante de la clase obrera. Gracias a la lucha que han tenido por muchos años en la industria del petróleo, hoy en día nosotros los trabajadores de la industria petrolera obtenemos algunos beneficios, los cuales se ven en la parte salarial, en la parte contractual, y esto nos ayuda a nosotros a crecer como trabajadores y también a tener una ayuda, una sostenibilidad para nuestras familias, que es el soporte de nosotros en el momento que entramos a laborar la industria del petróleo. Las mujeres también recalcaron los 100 años que por décadas han luchado aquí en Barranca Bermeja y en toda la zona del país. La defensa de los derechos laborales de las mujeres es una lucha un poco más intensa, en tanto que de una u otra forma hemos estado excluidas de la sociedad, especialmente de las áreas laborales. La industria petrolera hasta este momento, hoy 2023, tiene alrededor del 24% de mujeres. La inmensa mayoría de esos cargos ocupados en los cargos más bajos que tiene la industria petrolera, servicios generales, asistenciales y de cuidado. Creo que eso hace que sea mucho más intensa nuestra lucha. La jornada inició a las 5 de la mañana. Se prevé que en horas de la tarde, también a las 5 de la tarde, comience la Peña Cultural por parte de la Unión Sindical Obrera Uso. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.